Bueno, primero felicito a mis compañeros por el resultado. Yo creo que siempre es importante ganar los clásicos. Y digo, no estamos contentos porque al final, como tú dices, uno más. Pero bueno, gracias a Dios se ganó. Es mejor, sacas mejores conclusiones ganando y pues a lo que viene. Híjole, es un clásico, o sea, esto ahí se juega. Yo creo que gracias a Dios ganamos. Entonces, se viene creo que un parón de 14, 15 días. Y pues bueno, se puede sacar mayor provecho de eso. No te escucho, perdóname. Sin duda, sí, sin duda. Yo creo que teníamos para meter más. Pero bueno, ganamos. Te digo, felicitar a mis compañeros porque es un partido ríspido, duro. Pero siempre se trabaja mejor ganando. Entonces, estamos con el míster a lo que venga y pues a carlo mejor en lo próximo. ¿Qué más quisiera uno que darle siempre las mayores alegrías? La verdad, una disculpa de todo corazón porque a veces no saben las cosas como uno quisiera. Créeme que uno sale con la intención siempre de dejar lo mejor y de que ellos se vayan con una satisfacción. Pero antes de todo agradecer porque siempre nos hacen sentir como en casa porque es nuestra casa. Entonces, gracias por eso y créeme que estamos en busca de dar la mejor versión todos. ¿En qué aspecto? Es que es fútbol, hermano. Apenas va la jornada 7. Todavía queda mucho camino. Y pues nuestra postura, la pregunta del profesor, es ganar la número 14. Entonces, no entiendo por qué eso. A veces quisiera responder, pero no sé si mis palabras las saquen de contexto como les encanta a veces a ustedes. Entonces, créeme que lo único que nosotros buscamos es dar la mejor versión. A veces hay muchos comentarios de que esto, que el otro, que tal juego. Créeme que nosotros estamos más unidos que nunca. De verdad. Y lo reitero. Lo único que buscamos es dar satisfacciones a la gente, al cuerpo técnico, a la directiva. Y sobre todo a nosotros y a nuestras familias que somos los que a veces nos comemos eso de que esto, que el otro. Pero créeme que siempre buscamos lo mejor para todo lo que es el americanismo.